En otro tema, el fiscal Carlos Fiorillo confirmó la querella que pese en contra de Marcelo Sosa, se postergó su declaración pues no fue notificado. El coronel retirado Gary Prado se creyó contra el fiscal Marcelo Sosa. La autoría se presume conocida del video soborno. La denuncia la lleva adelante la comisión de fiscales. Calidad de sindical, calidad de sindical. Este martes por la mañana se suspendió la declaración de Sosa, no fue notificado a tiempo. El fiscal Sosa lamentablemente no ha sido notificado dentro de las 24 horas. El fiscal Carlos Fiorillo no quiso dar detalles de la querella, mientras que el abogado de Sosa sostiene que hará frente a la denuncia.